Paz y bien, hermanos, cargados sobre los hombros del buen pastor compasivo. Una rima espiritual sobre el Evangelio de hoy, que es jueves de la semana 31 del tiempo ordinario. Hoy es día 4 de diciembre, San Carlos Borromeo. Bien, el Evangelio de hoy es el Evangelio de la oveja perdida, de la moneda perdida y luego seguirá en el mismo capítulo de San Lucas, capítulo 15, pues el hijo perdido, el hijo pródigo. Pero hoy es la oveja perdida. No es el Evangelio del buen pastor que conocemos. Yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Eso es de San Juan. El Evangelio es la oveja perdida. Voy a leer el Evangelio que nos toca el corazón y dice así. Soñan acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, alegraos conmigo. He encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Esto es sorprendente, escandaloso o consolador. Es consolador que Jesús nos presente al pastor que carga sobre sus hombros la oveja perdida, que no le golpea con la vara. Al contrario, le dice, pobrecita, ¿pero qué te ha pasado? ¿Cómo te ha sido? Bueno, una alegría tan grande que necesita compartirla. Ese es el Dios que Jesús explica. Ese es el Dios. Y también en las lecturas de hoy, en la primera lectura, vamos leyendo los romanos, teníamos estos consejos, estas sentencias de San Pablo que tocan al corazón. No, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo para ser Señor de vivos y muertos. Estos mensajes divinos y tan humanos, tan humanos, son los que han sacado de mi corazón estos sencillos versos que ahora les quiero compartir. Cargada sobre los hombros del buen pastor compasivo, la oveja vuelve al redir. Dios, amor, Dios ha venido. Ha vencido. Y radiante de alegría la llamada a los amigos, ya he encontrado a la extraviada, regocijaos conmigo. Cuando entre zarzas yacía, no hubo vara ni castigo. La vio pobre y arañada y le quitó los espinos. Se metió donde ella estaba, la sacó del escondrijo y como hija querida, la alzó con brazos fornidos. La puso sobre su cuello, apretándola consigo. Era suya, toda suya, y le daba sus cariños. Oveja, hija de Adán, y Adán mismo en su extravío, al arrimo de Jesús, ya saliste del peligro. Fuiste conquista de amor, tu patria es el paraíso, tu pastor, tu redentor, tu guardián quien te ha querido. ¿Y por qué vuestro maestro, obra así tan atrevido, mezclado con pecadores del pueblo santo excluidos? ¿Soy de las noventa y nueve o quién se había perdido? Más me interesa saber quién es el Dios que me ha acogido. Es Jesús de Nazaret, el pastor que me ha traído. Sobre sus hombros descanso, muy cerca de sus latidos. Soy la fiesta de los cielos, según sus labios han dicho. Soy la alegría del Padre, que ve el amor de su Hijo. Dulce perdón de Jesús, que muy adentro sentimos, que me da seguridad y confianza en el camino. Adán, la oveja perdida, ya está en casa, bello y limpio. Fue lavado en el calvario, perfumado en el bautismo. Soy feliz por ser quien soy, los méritos no son míos. Tengo un Padre, que es el Padre, y mi hermano es Jesucristo. Y oí lo que él me decía, no temas, mi rebañito, tranquilo, que era seguro que el Padre se ha complacido. Fiesta es mi vida con Dios, o escándalo incomprendido. Fiesta por el anuncio de un divino sacrificio. Amén. Hermanos, paz y bien. Y que estos sencillos versos nos abran un camino espiritual de alegría, de seguridad y de esperanza. Amén.